Tango, que tú a mí me rebotaste Que yo te llamaba pila, asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Tango, que tú a mí me rebotaste Que tú a mí me rebotaste Que yo te llamaba pila, asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Que yo te bendiga la ruta Tango, que tú a mí me rebotaste Y hasta el número cambiaste Tango, que tú a mí me rebotaste Que tú a mí me rebotaste Que tú a mí me rebotaste Que yo te llamaba pila, asfixiado de ti Que tú a mí me rebotaste Que yo te bendiga la ruta Que yo te llamaba pila, asfixiado de ti Tango que tú a mí me rebotaste Que yo te llamaba a pila asfixia'o de ti Y hasta el número cambiate Que yo te llamaba a pila asfixia'o de ti Y hasta el número cambiate Que yo te bendiga la mocha Mien, mandando el fiorito Yo que ahora estoy bebiendo lo sé De nada me llamó pa' partir el rey mi bebé Yo que terminé y no quiere como este Deja como amiga fluida y esos que son como diez Que me enamoré de esto y ya no me escriba Que pongo el sol en la mano y la juca prendida Que se presentaba a mí y yo a partir de animar Y me contaron tus amigos que tú estás jodida Ahora me tengo de miedo, me mamaron tanto más